¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Yo, bien. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de qué es lo que más posiciona en para ti y qué trucos utilizar para aprovechar todo este movimiento, ¿vale? Es decir, vamos a aprovechar este como pequeño hack, pequeño bug Realmente es como, es posicionamiento al fin y al cabo pero vamos a intentar aprovecharlo de la mejor manera posible para que todos tus vídeos salgan en para ti, ¿de acuerdo? Antes de nada, déjame decirte que si tienes preguntas que hacerme si quieres compartir tu usuario de TikTok para que la gente te vea y te siga pues lo puedes hacer abajo en los comentarios y que si tienes muchas dudas o estás muy perdido o no eres capaz de solventar algún problema sobre TikTok me podéis hablar por Instagram, ¿vale? para preguntarme tarifas por esas sesiones personalizadas ¿De acuerdo? O sea que... Listo, vamos allá Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es lo que más valora TikTok, ¿vale? Es decir, muchísima gente pues está creyendo aún en el bulo de que TikTok lo que más posiciona son los likes, los comentarios es decir, cuantos más comentarios tengas más te viralizas cuantos más likes tengas más te viralizas No, realmente no funciona de esa manera ¿Qué es lo que más posiciona dentro de la plataforma de TikTok? Lo que más posiciona es que aumentes el tiempo de sesión de usuario, ¿vale? TikTok es una empresa TikTok lo que quiere es ganar dinero ¿Y cómo gana dinero TikTok con la publicidad? Enseñándole publicidad al resto de personas por lo cual si nosotros conseguimos que venga a nuestra cuenta en nuestro caso, porque nos interesa más que venga a nuestra cuenta si nosotros conseguimos que venga más gente y que se quede más tiempo dentro de nuestra cuenta ahí es cuando TikTok dice ¡Eh! ¿Qué contenido de esta persona me está haciendo ganar dinero? Lo viralizo ¿Vale? Pero voy a explicaros bien, bien, bien cómo funciona realmente el algoritmo El algoritmo de TikTok de la manera en la que funciona es de la siguiente TikTok lo que hace es analizar constantemente todos los vídeos de su red social literalmente o sea, es una locura o sea, el segundo está pues haciendo millones de análisis de cada uno de los vídeos de toda la plataforma, ¿vale? ¿Y por qué hace esto? Porque lo que quiere es contrastar qué vídeo puede ser bueno hacia otro espectador Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el algoritmo de TikTok? El algoritmo de TikTok lo que está haciendo es como una especie de análisis de el rollo de yo subo un vídeo, por ejemplo y se lo voy a enseñar a un grupo que no conoce a este chico ¿Vale? o a esta chica y se lo voy a enseñar a ese grupo de 100 personas por ejemplo y si de esas 100 personas la gran mayoría se ve el vídeo hasta el final o incluso lo repite vuelve a hacer otra tandada y lo vuelve a enseñar a otro grupo de gente ¿Vale? Así hasta que la gente pues baje de ese 85% de interacción de la que ya tengo hablado en anteriores vídeos ¿Vale? ¿Pero cuál es la cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es primero comprender que TikTok lo que está analizando es el usuario por poner un ejemplo 1, 2, 3 ha visto el vídeo 17 segundos de 30 el usuario 2, 3, 4 ha visto el vídeo de 32 segundos de 30 ¿Por qué 32 segundos? Porque el vídeo se vuelve a reproducir y si se vuelve a reproducir siguen sumando segundos ¿Vale? Una vez que hayamos comprendido esto estaremos sabiendo cuál es el funcionamiento del algoritmo de TikTok Entonces ¿Qué tenemos que hacer con esto? Lo que tenemos que hacer son vídeos virales ¿Vale? Sí, parece un cliché ¿Cómo voy a viralizar un vídeo si todavía no sé hacer un vídeo viral? Vale Sí, cojonudo ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es un vídeo que cause tal expectación al espectador que haga que vuelva a ver el vídeo o que por lo menos lo vea hasta el final Es lo mejor que podemos hacer ¿Vale? No sirve de nada que tú cojas y cojas tu móvil y te grabes diciendo Hola chicos pues mira yo estoy aquí no sé qué tal No, es aburrido Nadie lo quiere ver se lo van a saltar ¿Vale? Lo que tendrías que hacer pues es hacer pues un tipo de contenido Mira, por poneros un ejemplo ¿Por qué creéis que los vídeos estés típicos caseros de caídas de caídas graciosas y todo eso funcionan tan bien? Porque el espectador hace que se queden hasta el final ¿Por qué? Porque si tú cortas el vídeo en el momento en la que en la que esa persona se cae la gente va a esperar ¿Sabes por qué? Porque está viendo como ese wow se va a caer se va a caer se va a caer de repente pum se cae se cayó pum ¿Entendéis? Lo que tenéis que hacer es generar esa curiosidad al espectador y que el espectador coja y diga wow que satisfacción he tenido en el momento en el que esa persona se ha caído o ha hecho eso que yo estaba esperando con tantísima curiosidad ¿Entendéis? eso es lo que tenemos que conseguir ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues mira principalmente haciendo un gancho al inicio del vídeo siempre lo recomiendo es el mayor truco que le puedes meter a TikTok es lo mejor que puedes hacer y luego eso si lo empiezas a retrocompatibilizar con el tema de los hashtags el tema de las palabras claves eso es una locura pero eso es algo que solo explico en las sesiones personalizadas ¿Vale? Pero eso es una locura o sea literalmente estoy ayudando a posicionar a gente que tiene cuentas de 100 seguidores y que las estoy llevando pues igual a 150.000 200.000 en cuestión de 2 meses ¿Vale? o sea es una locura y antes de que siga lo que te voy a pedir es que te suscribas a este canal ¿Vale? porque todo el mundo ve mi contenido pero es que nadie se suscribe suscríbete niño y niña suscríbete por favor hombre ya ¡Seguimos! Vale ¿Cómo preparamos esto? Pues un gancho por ejemplo puede ser el típico final inesperado ¿Vale? o sea es que es el mejor ejemplo que os puedo poner de un gancho ¿Vale? si tú pones al inicio de un vídeo final inesperado aunque no pase nada la gente se va a quedar hasta el final del vídeo ¿Vale? el problema que tiene este tipo de cosas cuando no tienes un contenido atractivo es que la persona se va a sentir desfraudada y seguramente ni te siga y te comenta algo malo ¿Vale? entonces vamos a hacer las cosas bien si realmente hay un final inesperado puedes poner final inesperado ¿Vale? ese gancho al principio del vídeo que por favor no lo pongas todo el vídeo solo ponlo como los 3-4 primeros segundos ¿Vale? lo que está haciendo es funcionar de gancho ¿Vale? para que la gente vea que va a suceder algo y se espere a que suceda y si tú cortas el vídeo justo cuando acaba eso que tiene que suceder es lo mejor que puedes hacer ¿Vale? y con eso se pueden hacer muchísimas cosas no hace falta que solo pongas final inesperado ¿Vale? tú tienes que idear tu gancho pero tienes que poner un gancho en el vídeo en forma de texto ¿De acuerdo? ¡Hala! Otra manera que tenemos para llamar la atención de la gente es la rotura de patrón y es que esto es una rotura de patrón siempre intento explicaros que debéis de meter en vuestros vídeos roturas de patrones por eso yo muchas veces estoy hablando con este tono y de repente empiezo a hablar de esta manera ¿Entendéis? Esos son roturas de patrones y lo que hace es que la gente pues se quede más centrada dentro del vídeo es algo que tenéis que aprender a optimizar a utilizar y tenéis que hacerlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque podéis llamar la atención de muchísima gente así os lo digo totalmente en serio empezar a implementar roturas de patrones en TikTok ¿Vale? porque la gente se queda muy en el limbo ¿Vale? muy en el rollo de hola chicos ¿Qué tal estáis? no sé qué y de repente cuando ve que empieza a implementar esas roturas de patrones ese subida y bajada de voz ese me quedo callado ese la gente se queda más atenta en el vídeo es hacer dinámico el vídeo ¿De acuerdo? Entonces eso va a funcionar a posicionarte y a que salgas para ti en TikTok de manera increíble increíble vas a viralizar prácticamente todos tus vídeos de TikTok os lo digo totalmente en serio y nada más gente espero que os haya gustado este vídeo y como siempre dejarme un dedito arriba comentarme lo que queráis y por favor suscribíos ¿De acuerdo? Pues ala un besazo y si os quiere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!